Falta ahora, ¿cuál es el próximo paso para una concreción nueva? El hospital, el nuevo hospital. El nuevo hospital va a tener un impacto que la gente no tiene mucha idea, pero el impacto va a ser enorme, no solamente porque el edificio va a ser nuevo, porque los pacientes van a estar en habitaciones de a dos y se va a trabajar de otra manera, sino porque hoy por hoy el edificio que es de 1847, se terminó en el 49, o sea, hace dos siglos prácticamente, tiene muchísimos problemas. Entonces, tanto el equipo de gestión como los jefes de servicio, los jefes de bloque, de emergencia, vivimos la mitad del tiempo solucionando problemas logísticos, que hay que solucionarlo porque si se tapa un caño, si se rompe no sé qué, hay que arreglarlo. En cambio, al pasar a un edificio que va a estar cero kilómetros, ese tiempo que yo con generosidad pongo en el 50%, pero debe ser más, se va a destinar para trabajar para el paciente, o sea, vamos a ganar una cantidad enorme de tiempo y la calidad de la prestación va a ser mucho mejor por dos razones, primero va a haber más tiempo y segundo se va a trabajar de otra manera, porque cuando uno trabaja haciendo lo que a uno le gusta y para lo que se formó, es una cosa, pero si uno tiene que estar destapando caños, es otra. Entonces, yo creo que el impacto del nuevo hospital va a ser muy grande en ese terreno también, más allá de lo que implica la modernización tecnológica que va a tener. ¿Cómo se espera que esté inaugurado? La primera parte del hospital, 18 meses, con las variables que tienen las obras arquitectónicas. La primera parte va a ser la emergencia, todo un piso técnico y el bloque cirúrgico, que va a estar encima conectado con el hospital. Y la segunda parte, bueno, es lo que todavía va a haber que resolver en el próximo gobierno, el tema del financiamiento y llevaría otros 18 meses. ¿Cuál es el monto estimativo de todo lo que tiene que ver una obra de estas características? Una obra de estas características, un hospital de 250 camas, en general, con las características del hospital Pasteur, 40 millones de dólares, más o menos. Y esta primera parte son 12 millones de dólares, o sea, la primera parte de emergencia, bloque cirúrgico y la conexión enfrente es eso, falta financiar los otros 20 y pico millones. ¿Entonces suma la inauguración de la policlínica también para las próximas semanas? Sí, se va a aprovechar que eventualmente pensamos que vamos a tener la presencia del presidente de la República para el lanzamiento del nuevo hospital y ya a su vez, bueno, inaugurar este policlínico que se terminó de refaccionar y ha quedado, bueno, ha quedado muy listo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.